Tiene la penumbra acá, de mi peña de las horas, la tuya niña tarde, voy a caer si le hago a su amor. Mi amor lo primero es tu promesa, sobre mi canave, dejaron caer. Me volverán las sombras, cuando tú te hayas ido. Cantando game, no puedo verte triste, porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor.